El Patronato de Turismo de la Costa Blanca ha presentado la Guía Turística de la Costa Blanca y la Guía de Congresos de la Provincia de Alicante. Ambas publicaciones suponen una herramienta dirigida al visitante y a los profesionales del sector y en ellas se incluye la oferta turística de la provincia, además de las instalaciones con capacidad para albergar todo tipo de eventos de forma práctica y visual. Una guía que, resumiendo, destacaría el carácter práctico, útil, completo, sugerente y sobre todo una guía manejable que creo que va a ser de gran interés para el visitante, para el turista y también para los propios alicantinos para conocer un poco más en profundidad la riqueza de nuestra provincia. La Guía de la Costa Blanca incluye la oferta turística de la provincia de Alicante en 224 páginas muy gráficas en las que se recoge información detallada de municipios, playas, estaciones náuticas, parques naturales, gastronomía, campos de golf, fiestas, parques temáticos, así como la oferta complementaria. Además, en esta publicación, de la que se distribuirán 4.000 ejemplares en una primera edición, hay un apartado dedicado a los lugares que no te puedes ir sin visitar y a consejos prácticos, como un calendario de fiestas y eventos u oficinas de turismo de la provincia, entre otros. La Guía de Congresos contiene una descripción de los diferentes servicios e instalaciones de los que dispone la provincia de Alicante para la celebración de eventos. En el manual aparecen reflejados cerca de 80 hoteles que cuentan con más de 40.000 plazas, así como 12 centros de congresos con capacidad para más de 12.000 personas. Una guía de congresos, una guía centrada en el profesional, una guía donde dar a conocer a través de 146 páginas toda la oferta cultural de la provincia, toda la oferta para albergar congresos, eventos y viajes de incentivos de nuestra provincia. Esta herramienta de promoción cuenta con una primera tirada de 2.000 ejemplares y en ella se muestra la capacidad, ubicación, características específicas y datos de interés de las diferentes instalaciones en las que se pueden realizar congresos y todo tipo de eventos en la Costa Blanca.